Te fijaste en todos los errores que cometí Pero nunca en todo lo que hice por ti Con el mismo sentimiento de siempre Seguirá, Selvita Y su grupo Los Meteoritos Eres caprichosa, eres orgullosa Eres traicionera, eres mentirosa No puedo seguir más contigo mi amor Porque lo sabes, ni siquiera Mentiroso Dios me ame, tal como eres La verdad siempre fue una mentira Y un engaño El amor es así, todo puede pasar La vida es así, todo tiene tiempo No puedo seguir más contigo mi amor Porque no sabes, ni siquiera Y como goza Don René Vargas Y su señora Lourdes Siempre adelante Siempre adelante Siempre 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 Los Meteoritos Echale 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 más cerveza Echale más cerveza Echale más cerveza